Yo sé que tú tienes una ilusión conmigo Al igual que yo la tengo contigo Vamos a hacer que la vuelta se deje Vamos a hacer que la vuelta se deje No pongas pretextos Que hoy te secuestro No perdamos tiempo Por eso bebé Sedúceme Aprovechate y relajate Yo sé que no es tu primera vez Por eso volvete bebé Sedúceme Aprovechate y relajate Yo sé que no es tu primera vez Por eso volvete bebé Tiro un mensaje en el DM Puesta pa' que le frene Que hoy quiere que la quema Es mala, eso me conviene Con ellos es tímida y conmigo es que se viene Que irónica la vida Te desacataste y me quieres pa' vengarte Tú lo sabías que con él ni te venía Y ahora quieres que te ponga atrás de la mía Dame un call, yo te hago el favor Dame un paseíto en el aventador Los shopping en el mall Fraganza Cristian Dior Tú me dices si pa' vi tenés algo mejor Yeah Quiero que te aproveches y me hagas bien rico Que si me robas la aliento eso no es un delito Y dame lo que tú quieras te lo multiplico Porque como DNI de ti me siento adicto Y yo quiero explorar tu cuerpo como en un museo Que si me negas un beso te lo pirateo Dime, my, como yo puedo carme este deseo Si mis ojos son esclavos de lo que en ti veo Conmigo a lo que tú quieras Si de ti me dejo Me tienes alucinándote frente al espejo Yo no sé de qué te cuidas si yo te protejo Sedúceme Aprovechate y relajate Yo sé que no es tu primera vez Por eso volvete bebé Sedúceme Aprovechate y relajate Yo sé que no es tu primera vez Por eso volvete bebé Baby, no perdamos el tiempo El tiempo vale oro Esta noche tu cuerpo Como explorador yo lo exploro Tú eres mi loba, yo soy tu lobo Dime si fuma que yo lo enrolo Yo tengo mi thing Trata a tus amigas Que esta noche vamos un coro Yo tengo baby y puca Tú sabes que ese culo me gusta No sé que te pones Pero tú sabes disfrutar Quiero conocerte bien mami Quiero demostrarte Que mi mente es astronauta Y yo puedo llegar a amarte Quiero seducirte más Pa' poder conquistarte Y después que seamos novios Juntos pa' todas las partes Yo sé que te gusta el perreo Sé que te gustan mis tigueras Y como heavy me meneo Seductora y que date trofeo Tú me quieres por lo que te hago No es por lindo ni por feo Me gusta tenerte Siempre en mi habitación Haciéndote lo que te gusta Y comiéndome ese melón No te gusta lo dulce Pero yo te doy bolón Cada vez que estamos juntos No se ve televisión Sedúceme Aprovechate y relajate Tú sabes que no es tu primera vez Por eso mal vete bebé Yeah Sedúceme Aprovechate y relajate Tú sabes que no es tu primera vez Por eso mal vete bebé Yeah La Vega represent El Pollo Promotion presenta El B-Flow produciendo Produciendo A Eric King La voz fenomenal It's your boy KVG Carlos Uzi Nubi Eh, 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 eh Yo soy Antidema 23 La Uva Dímelo Tito Chipón J.R. El Chama Apadi Crazy Uva Family El Jam Yeah Team Cusi Sedúceme Yeah 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 Tío 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 Tío